Bueno, la verdad que muy contentos, tomo un balance positivo desde todo punto de vista. El primer punto que analizamos es el punto de vista intelectual, de repente que sirvió como trinchera en estos años para poder defender un proyecto nacional y popular. Desde el punto de vista comercial, también muy contento porque estamos vendiendo casi 18.000 ejemplares mensuales, donde a mí, y lo digo porque me sorprende, es increíble la cantidad de ejemplares que se venden en el interior de nuestro país, porque eso habla de, la verdad, de una inquietud muy importante por todos estos temas, así que eso me enorgullece mucho como argentino. Así que ese es un balance importante. En segundo, rescatar una revista que es parte de la historia editorial de nuestro país, fue una de las primeras revistas allá en 1898, nació Caras y Caretas, y hoy poder rescatar esa marca para ponerla a esta causa nos parece realmente un honor, poder hacerlo con intelectuales de la talla de Felipe Pini y de María Cevane. ¿Qué diferencia le marcás a las ediciones anteriores de la revista? Bueno, la primera edición fue una edición importante de rescatar, ¿por qué? Porque formó parte de un proyecto muy conservador, la revista no era parte del campo nacional y popular, venía justamente de la mano de Barrio López Mitre, que no justamente era de estas ideas, pero sí tuvo un fuerte desarrollo de lo estético, de la fotografía, de los dibujos, de la sátira, que supo enfrentar en ciertos momentos a la política desde el humor, entonces de eso rescato de esa época de Caras y Caretas. Del segundo Caras y Caretas, que fue en el año 51, 1951, fue una revista muy comprometida con el gobierno justicialista, que por supuesto, lamentablemente, terminó también en 1955. Esa revista rescataba también el tema del dibujo, pero con mucha más preponderancia en lo político, cosa que la primera revista no tenía, que era más desde el punto de vista de la información general. La tercera etapa fue una lucha contra la dictadura. Duró poco tiempo, dos años, pero rescato justamente esos valores, que es enfrentarse a una dictadura por la democracia. Nosotros tratamos de tomar un poquito de cada una, como decimos recién, tratando de tomar lo mejor de ellas, a veces no sale, a veces no. Sí con el tema de la fotografía, con el tema de los dibujos, teniendo realmente unos dibujantes muy importantes, tocando el tema temático, como fue el tema del campo, o más hacia el tema del campo, fue el tema de la alimentación. Nosotros no nos centramos solamente en la discusión puntual de la hora, sino también lo que hacemos es traer un tema, tocarlo desde el pasado, meterlo en el presente, pero también desarrollado para el futuro, y tratando de que la revista tenga un tema central por número, que es uno de los temas, y tratando de tomar ejemplos de otra revista, digamos, que hemos inventado nosotros, como este es el campo de crisis. La revista de actualidad con otra visión. Fue la revista de actualidad, pero con temas de actualidad, con temas profundos y tratando de ser de un solo tema. Por supuesto tiene temas culturales en general, como el tema de libros, como el tema de música, pero realmente tocando un tema en todos sus aspectos, y tratando de que ese tema sea desarrollado por las plumas más importantes de nuestro país.